y eso no es y eso no es el tobillo menos mas venia por aqui anda anudada hoy me esta revisando nudos en la creña jajajaja en la graña de peina por casualidad no son sapos jajajajajajaj como no aquel dia vino el sapo por eso el sapo ah el sapo aquel dia yo me iba a hartar por la culpa de cuchi el dia que dijo el dia que dijo pero que es eso ah el dia me reclamo y a mi se me ha hecho igual de todo ya llego es que esta vista como que robot de los que andaban en la fiesta como un carro a cada rato le destrababan los cables ah la chicle la chicle como sera el orden el orden de los factores de no actuar el producto todos vamos a pasar fíjense que a ver allá arriba mira bien oscuro allá arriba mira bien ah no la yo se le dice jajaja ah por lo negro a 12 y medio no esta enfocando en nada pero dije que ya siento mas grande pero yo ya no siento mas grande y que te hiciste te iba a decir yo y es lo de la prata quick ajá lo de la pata quick Ya, hoy sí ya lo tiene más o menos, ya bien Qué grave, chicle, ya te lo recuperaron Calmado, chicle, calmado, chicle Vamos, chicle, vos podés Dale, chicle Dale, chicle Ahora ya no te duele, va Ah, suavecito, más que el diablo, te viene bien abrazada, no vas a sentir nada No, aquí no vas a sentir nada por el tarón Bien, ¿y me vendo el dedo? No, no me lo vendo No, mira, ahí te lo va a comprar Nadie lo va a comprar No, no lo vendás No, por morado, fíjate, no me lo van a comprar Bien, también sí Dale, pa' qué, pa' navidad, como dejo Tranquila, tranquila, tranquila Como aceitunas negras, este va a ver Ahora de la pierna Chicle, vos abrárate la frente Pégatele Tranquila, 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 chicle Ay, 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 ay Tranquila, chicle Sócala, sócala, mamona Ay, la cara, chicle Por este lado, la cara Por este lado, la cara Sí, por este lado Levantela, levántela No la mire, no mire la cámara Solo se la cara Ya estuvo Ya estuvo, pues Como si nada Ya no va a patrullar la coja Miren, ahí dicen Que en esta vida Hay una satisfacción tan rica Cuando uno va al baño Pero la mía Cuando el venado dice Ya estuvo Esta para mí es una satisfacción Porque estar ahí Ya vienen más Vienen más Es que nosotros tenemos buena Eso Es cierto Que yo tenía eso Mi abuelita siempre me dijo Que llamas cliente Que yo llamo clientela Porque es cierto O sea que Chicle Ya con esta sobada Ya camina bien Podemos decirle que ya Esa quebradura Ya tuvo su solución O sea que ya está bien Ajá El borrito A ver ya no Por eso no le cayaba ligero Porque el hueso no andaba normal Mira Chicle Cero patogeadas ahora Ya no te voy a decir Si, si patogeadas ahora Porque a ver que Hoy ya se era el que patogeaba Pero ya era menos Ajá Pero ya no O sea que como el proceso Antes no aguantabas Que te tocara mucho Camina Chicle O sea que hoy te puedes Mira de Chicle Para comprobar que ya no te duele Te vas corriendo de aquí Hasta la serie Te pasas a que se broma O sea que Prácticamente dice La Chicle Que ya está lista Para ir al carnaval De San Miguel Y buscar el tagadá Ah, sí El carnaval De verdad El tagadá Todo pide que me río Porque dije Que broma Pero de verdad ¿Por qué? Te duele Estoy cruzándose El río El río El loco Yo soy de palabra Es cierto Johnny Para que vean Que usted No, no, no No, pues Gracias Chicle Gracias No, no Cuchi Eran 30 Cuchi Es la única pelota que tenés Pero aquí siento yo Ay, 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 ay Cama Siva Es la única pelota que tiene La única grande No, la única Y eso que es Ah, no Eso porque estaba haciendo músculo Es el músculo formado Fue la Achillo Puro rayo Lo vi Que había tenido un rayo Sí Una mosca pasó Puro rayo ¿Ya se hizo o va? ¿Ya se hizo? ¿Está desresado? Bastante Es que no salgo los lunes Me quedo yo en la sede Así ¿Qué ganas? Ahí está yo Ay, ahí está Ahí está Qué ganas de estar Como es el niño ¿Cómo? Una centella Usted ha recuperado una centella Ah Lo que nosotros hemos buscado ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde la tiene? La piedra de centella ¿Qué es esto? Nunca vamos allá a Duna ¿Dónde la tiene? ¿Dónde la va a traer? Quiero verla Ay, allí me duele Ah La va a traer De verdad Aquí sí la quisiéramos conocer Es que venado allí no es ¿Dónde está? Ahí va, ahí va Allá Ah, vaya Ahí está Bueno, acá Esa es pues Es una piedra de centella Ah Pero ya está pulida No, así viene ¿Así viene? No No, está bromeando Ah Una piedra de centella No, esa la han lijado No, esa la han lijado Pero qué lisa O sea que con eso es lo que rompe el palo Así son de arriba Así viene Hay rayos Son donde caen en algo Es en el pozo Y esa por qué no se posoló Porque caen en la culebra Ah Y usted la encontró Estaba trabajando en algo Y usted vio cuando cayó el rayo Ah, usted solo la encontró Y dijo Esta es de centella Dijo usted Apagó la culebra La cañera Y la culebra Y cama Está buena para poner en la vitrina ¿Y no la vende? 10 ¿Cuántos quieres por ella? 10 Una piedra de centella ¿Cómo la podemos poner ahí en la culebra? ¿Y podemos? Sí Ajá Y ahí le digo Y podemos decir que le encontramos un video Y ahí estamos en el video Ah, ¿tome la voz? ¿De qué? De los antiguantes Eso es así como con el filo que tiene Lo que rompe el palo O cualquier cosa Pídele que era esto a una persona Cayera 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 No va a ser rajado. Ah, está un palo ya no está bien, se lo pega así. Por la mitad lo agrada. O sea, unos lo queman y otros lo queman. Ahí está lejos usted. Y el palo que nosotros teníamos el de mano. Yo creo que la diferencia es la centella y el rayo. Creo yo que la diferencia es esa, que el rayo quema. La centella es la piedra esa, la raja. La raja. Digamos en el cielo, pasa eso. ¿Se da cuenta usted que es rayo o que es la otra cosa? No creo. O quizás la forma, la forma de cómo viene la culebrita que hace. O sea que en el mango, el del mango aquel de gran palote fue rayo. No fue rayo. No fue centella. Sí. Estaba dislocado. Mientras platicábamos de la centella ni le dolió nada. El diablo va. Mi cuento nos habíamos dado. ¿Ah? Y ahora ya no. Ah, la Odali es otra de atrás. La Odali. Va, dale. Te va a estrenar el venado ahorita. Te hago su trabajo. Yo siento que la han pulido. Vaya. Esta chica no es la cliente. Esta la va a tener bien seguida. Ella lo quería conocer a usted. Venía emocionado que por fin voy a conocer a usted. Por fin voy a conocer el venado. Dice que va a ser su cliente fiel porque a cada rato pasa cayendo sus espalinas. Sí, miren como anda ahí demorado. De nada, la Odali cayendo de acá al volado. De la banda. Se ha caído de la máquina, se ha caído de la casa, se ha caído... ¿Dónde está? Acá, mamá. Pregúntele una vez luego de la pomada. Chepe, su trabajo. ¿La pomada? No, no. La pomada, Chepe. Sí, se lo iba a decir, pero vamos a esperar a que pase la llorona. Vaya, vaya. Que pase la llorona. Sí, siempre tenemos que ver la cara de ella. Sí. Los gestos. De las cerezas ocupaban los mayas para hacer sus armas. Para herramientas. Me imagino que sí. Estoy nerviosa. Baby, démole. Duro mármol. ¿A cómo? Mármol. Es otro tipo de material, pero sí es fina. Y eso solo lo había visto como en blanco. Como vidrio. Está bien bonita. Juela. Y eso es lo que hay en el cielo. No, es que se forma cuando chocan los polos negativos y positivos. Forma eso. Una masa, una piedra. De la potencia, la electricidad. Vamos a buscarlo. Yo creí que todo era igual. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hay pedacitas de los colores. Chelita, todo va a estar bien. Está en ceriza. Fuerza, Chelita. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡La tenemos! ¡Ya! 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 ¡Ya estoy todavía llorando! ¡Ya! 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 Es normal, es normal. Es normal. Cuando no tenemos ventiladores es normal. Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene. Tranquila. Como que es parto. Como que es parto, cabal. Tranquila. Tranquila. ¿Qué? Se lo muestra. Escucha y le diste el beso. Es verdad que me parezco a ella, pero no tanto. En los ojos, papá. Sí. Tranquila. Dale, dale, dale. Es que yo de a rato estoy viendo rayos allá. Y ven que yo no me voy a equivocar. Es que vos estabas alucinando. Es que yo vi un rayo también desde el que cayó. Tranquila. 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 Ábrate del tubo. Tranquila. Agarrate del tubo. Agarrale la mano. Agarrale la mano. De aquí ve el tubo este. Si no le llega la mano, diablo. ¿Dónde vas? ¿Qué es el tubo le está diciendo? Todo va a estar bien. Tranquila, tranquila. No importa. Amos inocencia. Ya tenés 22 años. Ya tenés la canción. Sí. Amos inocencia. Se dice este año y 22. Ya tenés la canción. Amos inocencia.